Buenos días, me llamo Cristian Delgado, estudio en la ciudad de los muchachos y mi proyecto va sobre BlueStacks. BlueStacks se supone que es una aplicación, pero no, es una empresa que ha creado una aplicación para simular el sistema Android en Windows y Mac. Este es su fundador, Rosien Sharma, también fue trabajador en Macri y también miembro de Cloud.com. ¿Qué aplicaciones puedes tener? Por ejemplo, videojuegos, el Clash Royale, el juego típico que se está llevando ahora para los móviles, vamos. Luego en plan ocio el Facebook, bueno, todo lo que puede tener el Facebook, el botón que me gusta, el chat, las fotos, regalos, bueno, regalos. Luego las APKs, que sería como puedes instalar el Pokémon GO. Aquí he puesto al niño famosillo que se ha hecho con lo de Pokémon GO. Se supone que con el emulador este, con el BlueStack, se puede instalar el Pokémon GO gracias al GPS que lleva. Y aparte también se puede instalar el Minecraft. Ahí sí que no he puesto la foto del niño ese, raro. Bueno, luego estas serían sus herramientas, que seguramente me habré dejado alguna. Por ejemplo, el GPS, que sería para lo de Pokémon GO. Bueno, volumen, la instalación de las APKs, el copiador de archivos, la música, imagen y cámara. Y ahora, más o menos, pues, bueno, aquí acabaría la presentación y, bueno, utilizaría ahora el BlueStack para que lo veáis dentro, como se diría. Aquí tenemos, vale, aquí tendríamos la Play Store, bueno, sí, el mercado de Android, bueno, aquí Pokémon GO, todo eso. Y aquí, bueno, aquí ya he instalado una de las aplicaciones, que sería el Clash Royale. Que más o menos, bueno, se ve de estilo móvil. Una partida. Yo puedo vegano. A ver, voy a visitar, voy a tardar un momento. Bueno, esto sería el tutorial de todo esto. Ya veis como se ven las aplicaciones, que se ven bien. Bueno, luego aquí tendríamos, le damos aquí y... ¿Te aburre? Pues, la agitas. Para tomar captura. Bueno, aquí tenéis Instagram, tenéis todo. Bueno, tiene un buen campo, mira. Yo qué sé, por ejemplo, Instagram. Que no hay, no hay porque no voy a meterme directamente. La aplicación, que justamente, mira, estamos aquí. Bueno, el instalador de APKs, que sería eso, lo de Pokémon GO. El copiador de archivos, para copiar, lo de volumen. Y ya está. Y ya está, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!